Quesos del Vecchio presenta Nuestra Historia Todo empezó en 1923 A nuestra pequeña tienda llegó García Márquez a cambiar la historia Don Ángelo, ¿me da el queso que parece una perita? Bambino, se llama cacho cabal Pero, parece una pera Ese día, Rubén García Márquez renombró el queso cacho cabalo En 1961, mientras Kennedy daba su discurso Jackie Embelezada le daba un giro Y otro, y otro Y otro a la historia Y así fue como Jackie Gutiérrez, maestra quesera, creó el queso trenza En 1985, a Botero y su gorda, como le decía la maleta llena de quesos Una tormenta les cambió los planes de conquistar Medellín ¿Un quesito, mi señora? Ese día, José Botero, nuestro vendedor estrella, conquistó un nuevo mercado Y convirtió al queso pera en el souvenir más deseado del aeropuerto En 1989, Mijail hizo que cayera al muro Don Ángelo, te tengo los mejores bocadillos El gran carisma de Don Mijail nos hizo comprarle todos sus bocadillos Los juntamos con el queso pera Y fue hermoso En un certamen mundial, a nuestra mis le arrebataron la corona Pero ocho años después, llegó la revancha Cuando en otro certamen mundial nos darían No uno, sino dos reconocimientos No sabemos si pasó así, pero hoy cumplimos nuestros primeros cien años Quesos del Vecchio, cien años moldeando historias